Marineros Si algún día viajando por los países Que tú me vieras mi morena por allá Y me le dices que aquí la estoy esperando Que sin ella ya yo no puedo estar Y me le dices que aquí la estoy esperando Que sin ella ya yo no puedo estar Marineros, tú que sabes de notaría Porque vive alejado de tu amor Si algún día viajando por los países Si la vieras por la calle de New York Y me le dices que aquí la estoy esperando Que mi vida ya no es vida sin su amor Y me le dices que aquí la estoy esperando Que mi vida ya no es vida sin su amor Ella se fue en una yola haciendo una travesía Y llegó hasta Puerto Rico Y desde allí me escribía Le vio varios moniortes y varias fotografías Y en una carta me dijo que nunca me olvidaría Y en una carta me dijo Me marcho por Nueva York cuando consiga la visa Me mando a buscar mi amor También me pidió a mi hembra que le firmara el divorcio Que se iba a casar con otro Pero solo por negocio Pobrecita mi mujer Yo sé bien que ella me quiere Y se va a casar con otro Pa' conseguir los papeles Y se va a casar con otro Pa' conseguir los papeles Marinero tú que sabes de notarria Que ha vivido aleado de tu amor Y luego un día viajando por los países Tú la vieras por la calle de Nueva York Me le dices que aquí la estoy esperando Que mi vida ya no es vida sin su amor Me le dices que aquí la estoy esperando Que mi vida ya no es vida sin su amor Ella se fue en una yola haciendo una travesía Y llegó hasta Puerto Rico Y desde aquí me escribía Envió varios moniortes y varias fotografías Y en una carta me dijo que nunca me olvidaría También me dijo el papel Me marcho pa' Nueva York cuando consiga la visa Te mando a buscar mi amor Pobrecita mi mujer Yo sé bien que ella me quiere Y se va a casar con otro Pa' conseguir los papeles Y se va a casar con otro Pa' conseguir los papeles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!